...y el Señor a través del pescador Pedro e inspirado por el Espíritu Santo pues da a vueltos ojos hacia esta comunidad y hacia este divino encimiento del Señor humilde encimiento del Señor sin embargo, ciertamente estoy muy feliz, muy agradecido, al mismo tiempo con un demonio de dolor pero también consciente de mis limitaciones, de que soy un pecador como vivo eternamente en vida al Señor que pongo en sus manos, mi mente, mi corazón, mi alma, mi cuerpo, mi espíritu sabedor de que son pocas respuestas, pero el Señor pues es el que nos ofrece es el que nos da la gracia, el que nos da la fuerza para seguir adelante es un recuerdo de Dios que recibo, pero para renovar el compromiso de servir y de amar a mis hermanos he querido que unos niños me coloquen en su video porque hoy la actitud de la iglesia puede ser una actitud de compasión, de misericordia y de eternidad una actitud orientada hacia todas las personas sin institución una iglesia de cuartas abiertas como dice el Papa Francisco que sentamos compasión y trabajemos por los hijos que no ha subido alguna herida alguna fractura en su corazón que no ha recatado si ha tropezado o ha caído Dios, por el del Papa Francisco, quiere que nos prometemos hacia esas personas hacia las personas siniestas esta es, por así llamarlo, la nueva pastoral de la iglesia mostrará concretamente la compasión la captura la piedad a todas las personas que todos sientan a través de nuestras manos la captura y la ocupación de Dios agradezco que estén aquí presentes para juntos como comunidad agradecer al Señor este monje en la iglesia se ha aplicado en las comunidades en el marxiliano porque ustedes han formado a este sacerdote por ocho años en el año a través de sus trabajos a través de de sus palabras a través de sus presiones de sus requerimientos a través de tantas cosas me formaron más de la mitad en mi en mi en mi en mi sacerdote y el Señor se ha aplicado en esta comunidad que hoy entregan es como mis cuarentena es una una distinción que hay que ver con toda comunidad así no hacemos más que lo que podemos hacer eso sí lo hacemos con mucho tiempo pero así debemos siempre tratar así es lo que tenemos que hacer pero con toda la gloria con toda el alma y con todo el corazón yo hoy entrego al Señor mi vida con todas mis cosas hasta donde me voy a estar sabiendo que Él nos sostiene y seguirá sucediendo a esta como una amada y querida que están sin embargo envuelve todos nuestros amigos que son muchos por favor los envíos a cerrar la Eucaristía con mucha energía con mucha devoción con mucha vida en el nombre del Padre y el Espíritu y el Espíritu Santo